Opiniones de la empresa Autosong Tuxpan. Pues casi encuentras todo y muy amables buena atención. Muy surtido sin embargo estuve cerca de 40 minutos y nadie me atendí, tilde 243. Y cuando me acerqué a alguien me dijo que sí pero nunca regresé, tilde 243. Para mi primera visita no estuvo muy padre la Atensi, tilde 243N. Una buena opción para encontrar variedad amplia de refacciones, excelente sitio de consulta. Buen surtido de refacciones y mejores precios y promociones, solo fallan en atención al público. Encuentro todas las cosas que necesito para el coche e incluso muchas veces es M, tilde 225S barato que en las refaccionarias. Buena Atensi, tilde 243N y buen surtido. Todo para tu auto.